El Evangelio cambia, 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 cambia las vidas, para bien, y para siempre, para siempre, el Evangelio cambia la tristeza, cambia las comunidades, está cambiando nuestra nación, está cambiando nuestra nación, la mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela, el cambio para nuestra Venezuela, el Evangelio cambia. Recuérdale a Dios sus promesas y no tus problemas, que es la palabra promesa, que significa según la palabra, la palabra promesa traduce ofrecimiento solemne, equivalente a un juramento, Esto es la traducción de promesa, lo que quiere decir cuando Dios te promete algo, cuando Dios te promete algo, Dios en su palabra, en esta Biblia, hay muchísimas promesas de Dios, promesas para ti y para mí. Esas promesas son como un juramento, equivalen a un juramento donde Dios se compromete contigo a hacer lo que Él te ha prometido. Dios siempre va a ser fiel a su palabra, ponga atención. Dios siempre va a ser fiel, leal a su palabra, a lo que Él ha dicho, no tiene Dios un compromiso con lo que yo diga. Yo puedo decir, a mí me va a ir bien, Dios no tiene un compromiso con que a ti te vaya bien, porque tú lo dices. Dios tiene un compromiso de que a ti te va a ir bien, porque Él lo dijo, es muy diferente. Cuando tú dices, Señor, tú dijiste en tu palabra, tú dijiste, si le recuerdas a Dios lo que es, Él dijo, tú llamas la atención del cielo, tú llamas la atención del cielo y activas las promesas de Dios y sus ángeles a tu favor. Dice la palabra que los ángeles son ministros o aquellos que ministran a nuestro favor. Así que cuando tú le recuerdas a Dios lo que Él ha dicho, tú estás desatando el poder de Dios, está desatando no solamente el poder de Dios, sino la fe que mueve la mano de Dios. Yo quiero decirle que Dios siempre va a ser fiel entonces a lo que Él ha dicho. Dios siempre va a ser fiel a sus promesas, a lo que Él se ha comprometido a hacer. Yo quiero que me acompañe por un momento a leer en Números capítulo 23. Quiero demostrarle por qué Dios es fiel a su palabra antes de entrar en el tema, que es recuérdale a Dios su promesa y no tus problemas. Pero quiero hacerte una introducción de por qué Dios es tan fiel, tan leal a sus promesas. Quiero fortalecer la fe en ti en esto antes de entrar en el tema. Dios se comprometió un día. Oiga, ponga atención antes de que usted lea allí el capítulo de Números. Dios se comprometió un día con un hombre llamado Abraham. Dios se le aparece a un hombre llamado Abraham que era un hombre normal, mundano, que no conocía a Dios. Era un pecador. Dios se le aparece. Dios le dice a este hombre llamado Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Anda a una tierra que yo te mostraré. Él le creyó a Dios y salió sin saber a dónde iba. Dios le hace un juramento, una promesa a él. Y aquí está una de las primeras promesas más poderosas que Dios le ha hecho a hombre alguno. Dios se compromete con este hombre, le promete, le jura a este hombre que lo bendeciría enormemente y que de su descendencia serían benditas todas las naciones. Dios se compromete con este hombre llamado Abraham a bendecirlo a él y a bendecir su simiente. Y Dios le prometió que de esa simiente él bendeciría a todas las naciones del mundo. Dios lo cumplió porque de Abraham salió Jesús, de los lomos de Abraham que ha bendecido al mundo entero. Dios ha sido siempre fiel y leal a lo que él ha prometido. Cuando Dios le hace esta promesa a Abraham, Abraham era un hombre ya viejo, mayor. Era una sola persona y Dios le dijo de Tinas haré una gran nación que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, su padre fundador para ellos es Abraham. Bien, Abraham muere. Entonces Dios le da un hijo de una mujer estéril y de un hombre avanzado de edad que es Isaías. Y luego de Isaías nació Jacob a estos, a este hijo de Abraham y al nieto llamado también Jacob. Dios los bendijo en base a lo que él le había prometido a Abraham. Dios bendijo a Isaac por Abraham y Dios bendijo a Jacob por Abraham. Resulta que los hijos de Jacob ya eran un pueblo, dicen que alrededor de 300, 400 personas que entran a Egipto. Entran a Egipto y ahí Dios los lleva con un propósito. Luego son hechos esclavos, se multiplican. Usted conoce la historia, ha salido por películas, han hecho del éxodo muchas cosas que hoy en día todos las conocemos. Bien, Israel está en Egipto y Dios en base a lo que le dijo a Abraham, Dios le cumplió lo que le dijo a Abraham con Isaac su hijo. Lo cumplió con Jacob bendiciéndolo. Luego en medio de Egipto el faraón lo soprime y Dios se acuerda, dice de lo que le había prometido a Abraham. Porque Dios no puede mentir y él siempre va a ser fiel a lo que él ha dicho. Y entonces porque Dios se acuerda de lo que le prometió a Abraham, Dios envía a un libertador, Moisés. Cuando Moisés sale de Egipto, ponga atención. Cuando Moisés sale de Egipto y va camino a la tierra que Dios le prometió. A la tierra que fluye leche y miel. Entonces resulta que se consiguen con un rey llamado Valad. Valad. Un rey que donde Israel tenía que pasar por su territorio. Este rey no quería que Israel pasara por su territorio. Era un rey egoísta. Dijo no, yo no quiero que pasen por aquí, yo los quiero destruir, yo los quiero matar. Pero él había oído lo que había sucedido con las naciones que se levantaban contra Israel. Él había oído lo que había pasado con Egipto. Él había oído lo que había pasado con otros reyes que se levantaron en el camino para estorbar al pueblo de Dios. Y él entonces dijo, yo necesito ayuda espiritual en esto porque yo veo que Dios está con ellos. Y yo necesito que Dios no esté con ellos. Yo necesito convencer a Dios de que Él no debe bendecir a esta gente. Que Él debe apartarlos a ellos y Él debe destruirlos a ellos y bendecirme a mí. Yo necesito convencer a Dios de esto. Este rey conocía de la palabra, este rey conocía de la historia de lo que Dios le había prometido a Abraham. Él estaba bien informado. Y él dijo, bueno, aquí hay, si yo no saco de la ecuación a Dios, yo no voy a poder vencer a Israel. Yo necesito convencer a Dios de que Dios no haga eso, de que Dios se eche para atrás, de que Dios se retracte de lo que Él le prometió a Abraham. Yo necesito hacer esto. Y él empieza a planificar cómo lo hago. Bueno, él se informa que hay un profeta llamado Balaam, un hombre de Dios, un hombre que tenía una palabra de Dios, pero le gustaba la plata. Él se entera de todo, él se informó bien, tenía su cebín. Y entonces él manda allí a averiguar y le traen el informe. Mira, aquí hay un profeta que el hombre, Dios lo oye, el hombre, Dios lo usa, pero el hombre tiene una debilidad, le gusta la platica. Entonces, ah, bueno, listo, vamos a ofrecerle dinero a este hombre para que convenza a Dios de que en vez de bendecirlos, como le dijo a Abraham, los maldiga. Y si entonces Dios los maldice, yo voy y los destruyo con mi ejército, listo. Él se alegró y dijo, ya estoy listo, yo voy a convencer a Dios a través de este profeta, porque a este profeta Dios lo oye, a mí no, porque yo no soy un creyente, pero yo sé que a este sí lo oye. Bueno, entonces Dios, este rey Balad manda a unos príncipes, tú sabes, con unos presentes y llegan hasta donde vive Balaam, el profeta. Y le dice, mira, venimos de parte del rey Balad, el rey Balad te llama para que tú le maldigas a un pueblo, porque siempre que tú maldices a alguien, algo Dios lo ha maldecido y siempre que tú lo bendices, Dios lo ha bendecido. Entonces, como sabemos que Dios te usa con poder, queremos que tú lo hagas, que tú le pidas a Dios que sea maldecido este pueblo. Entonces, y si tú lo haces, el rey te va a premiar, te va a dar plata, te va a dar mucho dinero. Eso interesó mucho a Balaam, porque en que era un hombre de Dios, Dios era un vendido con su mensaje, había, se había prostituido su mensaje. Y viene este hombre y acepta la invitación del rey. Usted sabe, porque lo ha escuchado acá en la iglesia, se le ha predicado sobre este tema. El hombre se va en su mula, bueno, le aparece un ángel, el ángel le dice, ¿cómo tú vas a hacer esto? Te voy a matar. El hombre se arrepiente, usted sabe el cuento. Bueno, una vez que el hombre ve al ángel, el profeta, el profeta se compromete con el ángel a hacer lo que Dios le diga. Porque el ángel le dice, o Dios le dice, anda donde, porque él le dice Balaam, el profeta le dice, a Dios, yo ya me regreso, ya yo no voy más para allá. Dios le dice, no anda, anda. Anda donde el rey, pero vas a decir lo que yo te diga. Entonces, él va, llega donde el rey, el rey se contenta cuando lo ve, lo saluda y le dice y lo lleva a la cumbre de un monte donde se veía todo Israel. Y le dijo, mira, aquí está, mira donde están todos allá abajo. Desde aquí tú puedes pedirle a Dios que los maldiga y que caiga ahí y se la maldición y yo lo destruyo. Lo que necesito es que hagas esto. Entonces viene Balaam y cuando va a hablar, Dios le pone palabra. Y es la palabra que él da, porque ya Dios le había advertido, vas a decir lo que yo diga. Y aquí está en el capítulo 23, lo que Dios le dijo a él que tenía que decir. Mire lo que dice el capítulo 23, verso 16, pónganlo en pantalla. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca, aquí está, ve. Pone Dios palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balaam y dile así. Y vino él y aquí que él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab y dijo a Balaam. ¿Qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balaam, levántate y oye, le está hablando al rey. Escucha mis palabras, hijo de Sipor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo va a hacer, él habló y no lo ejecutará. Y aquí he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. Qué poderosas palabras le dio Dios al profeta para que hablara. Esto está escrito aquí, no como una historia. Esto está escrito aquí para que tú entiendas el carácter de Dios cuando hace una promesa, un juramento. Nosotros los seres humanos prometemos y muchas veces nos olvidamos y no cumplimos. Dios no tiene el carácter de nosotros. Dios lo que promete, lo cumple. Y Dios le dijo a este rey, escucha, yo no soy hombre como ustedes que hacen promesas a sus esposas y después las dejan por otra más joven. Yo no soy hombre para prometer algo y no cumplir. Yo cuando digo algo con mi boca lo ejecuto con mi mano. Dios le está diciendo a este palad, a este rey, tú no me puedes convencer de retractarme de una promesa. Que le hice un hombre llamado Abraham, ni tú, ni el diablo, ni ningún otro hombre pueden hacer que yo eche hacia atrás algo que ya he dicho. Ya se dio la orden de bendecir y desde hace tiempo atrás bendije Abraham y como dijo Balaam, no puede ser revocada. Cuando Dios desata bendición, nadie te puede maldecir. Vea el carácter de Dios, vea y entienda el carácter de Dios en su palabra, en su promesa. Dios es fiel a lo que Él ha dicho. Dios es fiel a sus promesas. Oiga, Dios es fiel a sus promesas. Vea lo que dice luego Pablo, el gran apóstol de Dios, que fue al cielo y vio cosas maravillosas y recibió a Jesús por revelación. Vea lo que dice en el capítulo 6, verso 13. Póngalo en pantalla también, cada versículo que vaya leyendo, por favor. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, la promesa que les hablé, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado a Abraham con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo o que Él no se mueve cuando dice algo, interpuso un juramento. Ponga atención lo que dice, para que por dos cosas inmutables o que no se mueven, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos sacudido para asilnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de mi quise de... Aquí está Pablo hablando, gloria a Dios, de cómo Dios le habló a Abraham y le prometió algo. Y en esa promesa Dios la mantiene. Y Pablo está diciendo, para que nosotros los herederos de esa promesa, tú eres heredero, porque cuando tú recibes a Jesús, tú te haces hijo de Abraham y por lo cual heredas la promesa que Dios le dijo a un hombre, te bendeciré abundantemente y te multiplicaré. ¿Tú sabes que esa promesa es para ti? Esa promesa no es solamente para Abraham, es para su generación, tú eres de la generación de los benditos de Dios. Por eso Pablo está diciendo, es imposible que Dios mienta porque Él lo juró. Por eso podemos tener esto como una ancla a nuestra alma, como una esperanza en medio del problema y la dificultad. Diga conmigo, Dios es fiel a lo que ha prometido. Ahora ya usted entendió que Dios es fiel a lo que promete, que hay promesas en la Biblia, hay en la Biblia relatos, hay en la Biblia historia, pero hay en la palabra de Dios promesas específicas para su iglesia, para su pueblo, para familias, para matrimonios y para vidas. Promesas. En cada área en que tú tengas necesidad. La Biblia está llena de promesas y juramentos y pactos y compromisos de Dios, porque Dios es un Dios de pactos, de compromisos y de juramentos. Le dijo a un hombre llamado Noé, no voy a destruir el mundo nunca más por un diluvio. Y puso un arco iris como señal, como recordatorio. No a Dios, porque Dios no se olvida de sus promesas, sino a nosotros. Dios quiere que tú recuerdes. Dios quiere el arco iris para recordarte lo que Él juró. Dios quiere que tú le recuerdes a Él, que tú te acuerdes de lo que Él ha dicho y que tú se lo recuerdes a Él y a tu propia alma. Cuando una de las cosas más poderosas, y aquí entro en el tema, una de las cosas más poderosas para orar es recordarle a Dios lo que Él ha dicho. Buscar en la Biblia, en esta palabra, las promesas que Dios ha hecho en el área donde tienes necesidad. Buscarla y recordarle a Dios lo que Él ha dicho cuando ores. Señor, tú dijiste, Padre, que en la casa del justo hay gran provisión. Señor, tú dijiste que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Señor, tu palabra dice que tú eres Jehová Jiré, el Dios proveedor. Padre, tu palabra dice que tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Señor, tu palabra dice que por un camino vendrán contra mí, pero por siete saldrán huyendo. Señor, tu palabra dice, oh, gloria a Dios, que mayor es el que está conmigo que el que está en contra. Cuando tú oras, oh, gloria a Dios, recordándole a Dios lo que Él ha dicho, tú llamas la atención del cielo y desatas el poder de Dios en tu oración. ¿Por qué? Porque Dios tiene compromiso con lo que Él ha dicho en su palabra. Dios tiene compromiso. Dios es fiel a lo que Él ha dicho. Así que si tú oras con tus propias palabras, está bien que tú le, cuando estés orando, le presentes a Dios tu problema, pero tú no podemos usar la oración como una excusa para quejarnos. No podemos usar la oración para la autocompasión, para darle lástima a Dios. Señor, mira mi problema. Señor, estoy en gran aflicción. Señor, me botaron del trabajo. Señor, ¿cómo voy a mantener a mi familia? Señor, tengo un jefe malo que me aflige. Esta es una oración que lo que es, es una queja oculta en la oración. Una oración de conmiseración. Dios, no son oraciones eficaces, no son oraciones que producen y llaman la atención del cielo. La oración que llama la atención del cielo es la oración que le recuerda a Dios lo que Él ha dicho. Cuando tú oras, Señor, tu problema, cuando tú lo que haces a Dios es recordarle tu problema, tú lo que vas a salir de allí es desgastado y desanimado. Pero cuando tú le recuerdas a Dios lo que Él ha dicho, tú estás orando y dices, Señor, tú dijiste que el bien y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Tu alma está oyendo lo que está saliendo de tu boca. Tu alma está oyendo. No solamente el cielo está oyendo. No solamente está llamando la atención del cielo. Tu alma está oyendo. Y esa alma que está desanimada, esa alma que está afligida, esa alma que está angustiada está oyendo palabra de Dios. Y por la palabra de Dios, dice la Biblia, fueron constituidos los cielos y la tierra. De modo que lo que no se, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios es poderosa. Cuando tu alma empieza a oír lo que Dios ha dicho, entonces tu alma empieza a creer. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tu alma que está dudando. Tu alma que está en angustia. Tu alma que está en aflicción. Cuando empiezas a oír lo que Dios ha dicho, tu alma empieza a tener fe. Tu alma empieza a creer. Tu alma empieza a animarse. Porque la palabra de Dios es fortaleza al corazón afligido. Lo dice la Biblia. Así que cuando tú empiezas a recordarle a Dios, llama la atención del cielo y fortaleces tu alma. No le recuerdes a Dios tus problemas. Dios los conoce. Dice la palabra de Dios que Él conoce todas nuestras necesidades. Dios sabe todos tus problemas. Tú puedes orar a Dios diciéndole o, o, o. Porque no estamos como los metafísicos. Tú sabes, no, no, no. Todo está bien, todo está bien. No, no, no. La fe, como siempre decimos, no niega la realidad, la cambia. Señor, aquí está este problema delante de ti. Pero tú dijiste en tu palabra. Tú dijiste, Señor. Esto, esto, esto. Y empiezas a decretar cada promesa de Dios en su palabra. Entonces, cuando tú oras así, el cielo, escúchame bien, tiene que responderte porque Dios tiene compromiso y Dios es fiel con lo que Él ha dicho. Vaya conmigo a la Biblia. Vamos a leer la Biblia. Isaías, capítulo 62. Yo le voy a leer una traducción. Isaías 62. La Biblia de las Américas. Una traducción. Verso 6. Mire lo que dice este verso. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto sentinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso, ni le concedáis descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. El profeta Isaías está hablando en un término espiritual. Está diciendo que sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto sentinelas. Está profetizando que hay gente siempre en una ciudad que son como unos sentinelas, que son los intercesores, los que oran recordándole a Dios lo que Él ha dicho. Y dice, estos sentinelas, esta gente que están vigilando por la ciudad, los sentinelas en los tiempos de antes eran los que estaban pendientes de tocar la trompeta cuando venía peligro. Eran los que estaban pendientes de cuidar la ciudad. Ellos estaban en una torre alta. Él está diciendo a Isaías que así Dios ha puesto en Jerusalén sentinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Son gente que claman a Dios de día y de noche. Pero ¿cómo claman? Ay Señor, mira cómo está mi despensa. No tengo nada que comer. Señor, me botaron del trabajo. Señor, mira ese rey. No, no, no. Mira cómo dice que esta gente está orando. Esta gente está orando de la siguiente forma. Orando y clamando de día y de noche. Lo que hacéis que el Señor recuerde. Ellos están ahí recordándole a Dios lo que Dios ha prometido. Y esa es la gente, gloria a Dios, que hacen que el cielo descienda sobre un país, sobre una ciudad y sobre una familia. Aquellos que conocen las promesas de Dios y se las recuerdan al cielo. El problema de la gente es como yo se lo digo a algunos esposos. Que lo peor que un esposo puede hacer es que cuando la esposa le pregunta, va al esposo buscando sabiduría, buscando consejo. Mi amor, ¿cómo tú crees que deba hacer eso? Ay, yo no sé. ¿Qué dices tú? Porque no tienen palabra. Pero si tú no conoces lo que Dios ha dicho, ¿cómo tú vas a decir y a orar? Señor, tú dijiste. Señor, tú dijiste. Si no conoces lo que Dios dijo. Escudriñad las Escrituras, dijo Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Tienes que en medio de tu problema ir a la palabra y empezar a buscar en las promesas de Dios que Dios ha comprometido para bendecirte en el área que tú necesitas. Me decretaron una enfermedad, me dieron el examen médico. Puedes venir y orar a Dios de una forma, de una oración de esas maquilladas quejándose. Señor, mira lo que dijo el médico, ten misericordia de mí. Y no argumentas tu oración con la palabra. Tu oración tiene que estar argumentada, tiene que estar fundamentada. Tu petición es como cuando usted va y va a meter en el banco una petición de préstamo. Usted tiene que argumentarlo y tiene que poner ahí respaldos y tiene que poner ahí una serie de cosas. La carta solamente pidiéndole un préstamo no le sirve. Necesita fundamentar su petición. Tu petición está bien que la hagas, que le digas a Dios lo que necesita, pero tienes que fundamentar tu petición para que tenga sustento en el cielo y para que el cielo responda en base a tu necesidad. ¿Dónde usted ha visto que usted sale con una petición y no tiene respaldo? ¿Dónde usted ha visto que usted va y pide un crédito y no tiene respaldo? No se lo dan. ¿Dónde usted ha visto que va con una petición al cielo y simplemente porque tú eres bonito o negrito o blanquito? Dios te tiene que oír Dios te tiene que oír si tú fundamentas en base a lo que Dios ha dicho. Eso es lo que Santiago leíamos el martes llama la oración de fe. Es la oración que se hace creyendo lo que Dios ha dicho. Fe es palabra en el corazón. Voy a repetirlo. Fe es palabra en el corazón. Si tú tienes la palabra de Dios en tu corazón para argumentar tu petición Señor aquí está mi petición Padre aquí está necesito esto Señor mira el decreto del médico aquí está mi petición por salud Señor pero yo sustento mi petición aquí vengo yo Señor con un argumento donde es imposible que Dios mienta que es el ancla de mi alma como dijo Pablo gloria a Dios y aquí está mi argumento Señor tú dijiste Padre en el salmo tal tú dijiste Señor amado aquí en tal verso Señor amado tú dijiste Padre en Isaías que por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario ya yo he sido sanado oh gloria a Dios eso si mueve al cielo eso si llena al cielo de una petición que debe ser respondida un hermano que el martes escuchó un poco de lo que estoy enseñando me dice ayer pastor salí de allí y busqué en la Biblia las promesas en base al área que yo estaba necesitado las anoté todos los versos y empecé a orar el martes ese fue el miércoles y el jueves y el jueves vio su respuesta y me llamó para decirme pastor lo bendigo pero hay algunos que toman la palabra y la ponen en práctica hay otros que son olvidadores olvidados y por eso nunca ven un milagro la Biblia dice que no seamos oidores olvidados sino hacedores de la palabra cuántos tienen problemas comienza a orar diferente comienza a orar si tienes un problema económico empieza a buscar los versos de Dios los versos de la palabra si tienes un hijo que se te fue hay versos en la vida promesas de Dios que dicen sobre tus hijos búscalos argumenta tu petición argumenta tu solicitud al cielo oh gloria a Dios con fundamentos de la palabra de Dios si lo haces así tendrás victoria si no lo haces así vas a seguir en debilidad siempre recordándole a Dios Dios mira ese esposo que me golpea Señor ese hijo Dios que está rebelde Señor mira que hoy me dijo una grosería mira que hoy Señor me maltrató mira que hoy y mira y viendo el problema y repitiendo el problema y oyendo el problema te desanimas porque lo único que hablas es del problema deja de hablar del problema comienza a hablar lo que Dios ha dicho comienza a decirle a tu oído a tu mente a tu corazón así ha dicho Dios Dios tú dijiste Dios tú dijiste entrena tu alma que tu alma en vez de escuchar el problema que ya lo ha escuchado lo ha estado viendo y está afectada por eso está influenciada por lo que está viendo está influenciada por lo que está oyendo empieza a influenciar la hora esa alma con lo que Dios ha dicho eso desata la fe y el poder de Dios empiezas a salir de una oración así animado ora las promesas y ve cómo vas a salir de la oración después de haber orado las promesas de que tu alma oísla sale tu alma fortalecida sale de allí con más poder para enfrentar tu problema pero si solo estás Señor que caro está esto Señor la inflación hoy está según 700% Señor no se consigue alimento Dios lo sabe si lo sabes tú no lo vas a ver Dios no es mejor orar gloria a Dios en base a la palabra trae mayor resultado y mayor poder Dios es fiel a su palabra y Dios siempre va a hacer lo que él dijo como se lo dijo a ese rey yo prometí y no lo voy a cumplir yo no soy hombre como ustedes yo no miento yo no me arrepiento de una promesa sabe Dios se puede arrepentir de algo que que pudo haber pensado pero Dios no se puede arrepentir de algo que él ha prometido por eso cuando Dios le promete a Abraham que lo bendeciría que de su simiente nacería el Salvador y que en su simiente serían benditas las naciones de la tierra cuando Dios saca a Israel de Egipto con Moisés y Dios pensó en un momento destruirlo lo primero que Moisés argumenta a Dios para frenar el deseo de Dios producto de un pueblo rebelde es Señor tú dijiste Padre que sacarías un pueblo y lo bendeciría y lo llevarías a una tierra prometida que dirán las naciones de lo que tú dijiste que eres que eres un Dios que no tiene palabra que eres un Dios que promete si no cumple eso fue lo que le quiso decir Moisés a Dios Moisés argumentó con Dios recordándole a Dios la promesa que le había hecho Abraham cuando Moisés le recordó a Dios lo que él le había prometido Dios no lo hizo porque Dios siempre va a ser fiel a lo que él ha prometido y Dios dijo me tocará bregar con un pueblo rebelde de Dura Serviz lo tendré y bregaré con él hasta las últimas consecuencias porque se lo prometí a Abraham y ahí está Israel Hitler lo trató de desaparecer todo el mundo se le han hecho de todo y ahí está Israel una potencia en medio de muchos países y seguirá y estará porque Dios lo prometió muchas veces se portan mal pero Dios está ahí con ellos porque lo prometió y Dios no puede mentir y cuando Israel se porta mal Dios quiere muchas veces juzgarlo ajustarle cuentas pero se acuerda de lo que le prometió Abraham que poderosa es una promesa hecha un hombre que poderosa es cuando tú usas eso gloria a Dios para argumentarle a Dios desatas la gloria de Dios sobre tu vida yo creo que a partir de hoy mucha gente va a empezar a recibir milagros en su vida yo lo creo es muy diferente orar si entiendes una víctima porque muchas veces así oramos yo he orado así si entiendes tratando de darle lástima a Dios desde un punto de vista de víctima Señor mira esta injusticia Señor mira sintiéndote víctima que orar desde una posición de victorioso aunque no tenga la victoria esa es la posición correcta para orar porque a Dios no lo mueve la lástima a Dios lo mueve la fe a nosotros nos mueve muchas veces los sentimientos la lástima pero a Dios no le mueve la fe entonces tenemos que orar desde la posición de la palabra de Dios reclamarle a Dios o recordarle a Dios sus promesas ahora que hay tanta necesidad ahora que hay tantas neveras vacías tantos alacenes vacío y con tanta necesidad todavía no estamos argumentando bien nuestras peticiones necesitamos volvernos a la palabra de Dios y empezar a leerla y empezar a escribirla y hablarle a esa alacena lo que Dios ha dicho yo declaro que la alacena va a estar llena yo declaro que la nevera está llena eso está bien pero que ha dicho Dios es más poderoso la declaración de lo que Dios ha dicho de lo que yo he dicho yo creo que le hemos dado tanta importancia a las declaraciones personales de los hombres de Dios que a lo que Dios ha dicho y Dios tiene ese compromiso con lo que Él ha dicho así que es poderoso cuando declaramos cuando declaramos a la alacena lo que Dios ha dicho Señor aquí está la alacena vacía si está vacía no hay problema en reconocer eso este es el problema ahí está vacía pero tú dijiste y empiezas saca los versos ahí viéndola la alacena vacía y le hablas aquí dice Señor 10, 20 promesas de Dios en la casa del justo hay gran provisión no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigaban Dios tú dijiste y te hablo a la cena Dios lo dijo que los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que esperan en Dios no tendrán falta de ningún bien Señor tu palabra dice que tú eres el Dios de los pechos grandes Señor tu palabra dice que tú eres Dios el proveedor Señor tu palabra dice oh Dios mío que no he visto justo desamparado y así vas argumentando 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 yo estoy seguro que en poco tiempo toda la cena estará llena yo creo que los que oren así Señor tú dijiste tú dijiste ¿sabes en qué se va a transformar esa oración? Señor tú hiciste tú hiciste tú hiciste va a pasar del dijiste a hiciste y cuando tú dices tú hiciste estás aquí testificando del dijiste vienes aquí arriba tú hiciste tú como ese hermano que me llamó primero tú dijiste tú dijiste y después me llamó Dios lo hizo Dios lo hizo Dios lo hizo Dios lo hizo la gran diferencia la gran diferencia gloria a Dios los que están hoy diciendo tú dijiste mañana estarán diciendo tú hiciste ¿cuántos pueden decir amén? créalo créalo ¿sabes? yo tengo hoy está aquí una hija pequeña llamada Melania con la mamá ella no sé casi como un mes dos meses pasó esto ella tiene una consola de jueguitos se le dañó papá repárame la papá llévame la repará papá llévame la repará y yo sí yo te la llevo cualquier momento vamos y uno siempre ocupado y tiene uno sus prioridades ella tiene las de ella pero ella es muy insistente muy muy insistente papá llévame papá llévame papá llévame papá llévame yo le había dicho que le iba a llevar y en base a eso ella me insistía tú me dijiste tú me dijiste que me ibas a llevar tú me dijiste que me ibas a llevar todo el tiempo todo el tiempo tú me dijiste que ibas a llevar hoy no puedo hija puedo la semana que viene la siguiente semana papá tú me dijiste oye hija hoy me salió esto Tengo que ir a hacer esto Tengo que ir a Mi padre me mandó a tal sitio La semana que viene Ok, se quedaba calladita La semana que viene Papá, tú me dijiste que esta semana Papá, tú me dijiste que esta semana Hija, tengo esto, tengo aquello Para la otra Y después la otra Papá, tú me dijiste que esta semana Papá, tú me dijiste que esta semana Yo escuché eso muchísimas veces Muchísimas veces Yo tenía otras prioridades Pero la insistencia Tú me dijiste, tú me dijiste Tú me dijiste un día No aguante más Y vámonos a llevarla Repara la consola Y yo dije Dentro de mí Oye, yo tengo que pensar bien Antes de prometerle A esta muchacha Porque a veces le digo Sí, está bien Tú sabes, para quitarme la de encima Y se me convierte En lo peor que puedo haber dicho Y ese día me di cuenta Entonces yo tengo que Pensar bien Cuando le voy a decir algo A esta muchacha Porque no suelta una promesa Toda la suerte Y la llevé Fuimos ella Y yo solos Allá Llegamos allá A un sitio No, aquí no la reparan Fui a otro Y fui a otro Me fue la tarde en ese plan Llegué al sitio Y me la revisaron Y me dice No, sirve Le dañó el lector óptico Y es más caro Reemplazarlo Que comprar una nueva Compre una nueva Y ella se me queda viendo ¿Qué vamos a hacer, papá? Y yo ahí sí lo pensé Yo dije No, yo voy a pensar Esto bien Porque si le digo Que se la compro Se la tengo que comprar Así que iba en el carro Y no le dije nada Pero en el carro Después que la pensé Y dije No, esta muchacha Se la voy a dar Ha sido buena estudiante Y ella te la voy a comprar Se lo dije Y me olvidé del asunto Porque después te la compro Esa siguiente semana Papá, tú me dijiste Que me ibas a comprar una Yo vuelvé esta Yo pensé que se le había pasado Papá, tú me dijiste Tú me dijiste Terminé comprándose O buscándose Porque No voy a decir que la compré Porque Cuando llamé O busqué en el sitio Era un hermano de la iglesia Y me dijo No, pastor, se la siembro Dios Y ella recibió su consola Ahora Si nosotros siendo malos Sabemos dar buenas dádivas A vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre Que está en los cielos Dará buenas cosas A los que se la pidan Dios es mejor Padre Que yo Pero Dios necesita Que tú le recuerdes Lo que Él te ha prometido Dios necesita ¿Sabe por qué Yo me di cuenta? ¿Sabe que mi hija Me ha pedido muchas cosas Y yo no se las he dado todas? Yo le he dado Lo que ella ha insistido Porque yo me he dado cuenta Que cuando ella me insiste Para ella es importante Pero hay cosas Que ella me pide Y me las pide una vez Y como no son importantes Para ella No me las pide más Y no se las doy Y más que yo me hago el loco Para no dásela Los muchachos piden más Que un pichoncito ¿Está visto? Entonces Yo le doy a ella Lo que ella insiste Lo que Y cuando ella insiste Yo me doy cuenta Que para ella es importante Yo me doy cuenta Que para ella Es de algo de mucho valor Yo creo que Dios Hace lo mismo Nosotros cuando Le insistimos a Dios Le estamos diciendo al cielo Señor esto realmente Lo necesito Esto realmente es importante Para mí Cuando insistimos De esa forma Por eso Dios Nos motiva A recordarle a Dios Orando Jesús dio parábolas preciosas Para hacernos entender Que Él es un buen Padre Que así como mi hija Me insistió Y me insistió Tú dijiste papá Tú dijiste papá Tú no puedes Mira sabe lo que me ha dicho ella Tú eres pastor Tú no puedes decir mentira Ella argumenta Ella argumenta Tú tienes que argumentarle A Dios Señor Tú no puedes mentir Aquí está Dios Aquí está el verso Lo oye Tú lo dijiste Es la promesa para mí Y te agarra de ahí Tú no puedes decir mentira Porque tú eres Dios A mí a veces Se me escapa una Dios A ti no se te escapa Ni una mentira Así que tú dijiste Señor Y yo sé Y aquí conseguí un verso Lo conseguí Donde tú le dijiste A este profeta Que tú no eres hombre Para que mientas Que tú lo que prometes Con tu boca Lo cumples con tu mano Señor Tú lo prometiste Con tu boca Quiero verlo con tu mano Argumentale a Dios Tu petición Vamos Empieza a conocer Y a escudriñar Que Dios ha dicho En la Biblia Para ti ¿Conoces lo que Dios ha dicho? Conoces muy bien Tu problema Pero no conoces Muy bien Lo que Dios ha prometido Para solucionar Tu problema Y ese es el problema Que conoces mucho El problema Y no la promesa Empieza A recordarle a Dios Su palabra Su promesa Y no Tus problemas Gracias Jesús ¿Cuánto pueden dar? ¿Cuánto están aprendiendo? Gracias Jesús ¿Sabes que me di cuenta? Yo oraba Y está bien Orar a Dios con ruegos Y con súplicas Pero la oración De ruego Y de súplica Tiene que estar argumentada Con la palabra Si tu oración Es solo un ruego Y solo una súplica No llama la atención De Dios Y la idea es Llamar la atención De Dios Como mi hija La ha llamado Cuando necesita algo Tú tienes que llamar La atención Capturar la atención De Dios Y si tu argumentas Tu ruego Y tu súplica Con lo que Dios Ha dicho Oh gloria a Dios Tú estás haciendo De tu oración Una segura Respuesta Y victoria De parte del cielo Hay gente que Muchas veces Argumenta Pero son muy pasivos En su oración Mira el verso Que leímos De Isaías 62 Vuelvanlo a poner En pantalla Sobre tus murallas Oh Jerusalén He puesto Sentinelas En todo el día Y en toda la noche Jamás callarán Eso es como mi hija Tú dijiste Tú dijiste Tú dijiste No se callan Hasta que Hasta que se lo da Los que hacéis Que el Señor recuerde No os deis descanso Ni le concedáis descanso A Dios tampoco Hasta que la restablezca Hasta que Hasta que haga De Jerusalén Una alabanza En la tierra Esta es la clase De intercesores Que Dios quiere Esta es la clase De intercesores Que la tierra Está clamando Que Venezuela Está clamando Dice que la Dice que la tierra Clama por la manifestación De los hijos de Dios La tierra La tierra misma Clama El país En su necesidad Está clamando Por gente No que ore Por Venezuela Y argumente Un momento Y después no argumenta Más Sino de aquellos Que todo el día Y toda la noche No callarán jamás Los que están Recordándole A Dios No deis reposo Ni le deis descanso Hay gente que Si argumenta Pero son pasivos Son muy Suaves Tranquilos Y argumentan Hoy Señor Mira Se me endemonió La mujer Y como la vi Endemoniada Entonces voy Y argumento Señor Padre Toma control De mi hogar Señor Tu palabra Dice Si lo hicieron bien Pero después Se olvidaron No son constantes No son Persistentes Y es necesario Según lo que Estamos leyendo Que vio Isaías Yo creo que Dios tiene así Gente En cada país En cada ciudad Que son sentinelas En cada iglesia Aquí los hay Yo conozco Algunas mujeres Que son como esto Que está describiendo Isaías El Señor Ha jurado Por su diestra Y por su fuerte brazo Nunca más Daré tu grano Para alimento A tus enemigos Ni hijos De extraños Beberán tu mosto Por el que Trabajaste ¿Quién lo ha juramentado? Dios ¿A quién Dios Se lo ha prometido? A la gente así Los que están Recordando Recordando Recordándole a Dios Sus promesas Lo que Dios ha dicho Esta es la gente Que realmente mueve Al cielo ¿Cuántos quieren mover Al cielo? ¿Cuántos realmente Quieren ser Incansables En la oración Constantes De los que no se rinden De los que dicen Hasta que no lo vea Hasta que no lo vea No suelto mi petición Y no dejo De argumentar a Dios Y no voy a dejar Todas estas promesas De Dios Aquí en este papel Hasta que lo vea Y cuando lo vea Ya suelto esta promesa Y busco otra Para otra área Que necesito Y ahí me fajo ¿Hasta qué? Hasta que lo vea Esos son los que van De victoria En victoria De gloria En gloria En gloria En gloria Aquí termino Lucas capítulo 18 Le va a bendecir mucho Esta parábola de Jesús Lucas capítulo 18 Lucas capítulo 18 Verso 1 También le refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad De orar siempre Y no desmayar ¿Qué le estaba hablando? ¿Qué les vengo hablando? ¿Qué les vengo diciendo De Isaías? Debes orar Insistentemente Siempre No puedes argumentarle A Dios hoy Y después olvidarte Tiene que ser Insistentemente Jesús les refiere A ello Que eso es una necesidad De orar Siempre Y no Desmayar Jesús recordó Lo que dijo Isaías Se lo está recordando A sus discípulos Diciendo Había En una ciudad Un juez Que ni temía a Dios Ni respetaba A hombre O sea Él hacía lo que Le daba la gana No hacía nada Por Dios Y no hacía nada Por nadie Lo hacía por Él Había también En esa misma ciudad Una viuda La cual venía Él diciendo Hazme justicia De mi adversario Cuando la viuda Está pidiendo justicia Era porque Ella tenía Un derecho legal Acuérdense Que justicia es La aplicación De la ley El cumplimiento De la ley Se llama justicia Ella Tenía un problema Un problema Y ella conocía La ley De ese tiempo Y ella va Al juez Y le dice Yo conozco la ley Sé que la ley Me favorece Sé que la ley Me da la razón Hazme justicia El juez No le quiso Hacer justicia Porque él Ni temía a Dios Ni temía la ley Ni obedecía a nadie Él hacía lo que Le da la gana Así pasa con algunos Aquí en el país Pero bueno Este era igual Hacía lo que quería Y él no quiso Por algún tiempo Oír a esta viuda Esta viuda Muchas veces Venía ante el juez Mira Y argumentaba La ley dice esto La ley De nuestro país Y a mí me pasó esto Y aquí están Mis requisitos Aquí están Mis argumentos Bien fundamentados Hazme justicia Él le decía No Y ella se iba A su casa Pero no se decepcionaba Porque no lo vio El día que lo pidió No dejaba de insistir Porque fue el juez Y le pidió Algo Y no se lo dio Ese día No dejaba de creer No dejaba de argumentar No dejaba de decir Cada día iba otra vez La ley dice Yo sé que me favorece Yo sé que tengo la razón Hazme justicia Le daba los argumentos De nuevo Le presentaba El expediente Bien sustentado Y el juez le decía No Y se iba a su casa Y no se decepcionaba Seguía otra vez Otro día Insistiendo Oh juez La ley dice Aquí está el expediente A mí me han sido violados Mis derechos Vamos Hazme justicia Le decía No Y no se decepcionaba Volvía otra vez Otro martes de oración A argumentar su petición Otra vez Y ahí estaba Esa mujer Ahí estaba Hasta que un día Fue de nuevo Sin embargo Y él no quiso oírla Por algún tiempo Pero después de De todo este tiempo Dijo Dentro de sí Aunque ni temo a Dios Ni tengo respeto a hombre Sin embargo Porque esta viuda Me es molesta Es insistente ¿Sabes lo que Lo que traduce allí En otra versión? Miren lo que conseguí Lo que traduce Persistencia desvergonzada Era una mujer Que no tenía No tenía vergüenza Para pedir justicia No le importaba Que la vieran todos los días No le importaba En el que dirán No le importaba Si lloraba No le importaba nada Iba Insistentemente Y persistentemente Así que este hombre dijo Sin embargo Porque esta viuda Me es molesta Le haré justicia No sea que viniendo De continuo Me agote La paciencia Y dijo el Señor Dijo Jesús Oíd Lo que dijo El juez injusto ¿Y acaso Dios No hará justicia A sus escogidos Que claman a Él De día y de noche? ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto Les hará justicia Pero cuando venga El Hijo de Hombre Hallará gente De fe así Orando en la tierra Que poderosas Palabras de Jesús Yo te tengo Una buena noticia Jesús no es un juez Injusto Dios no es un juez Injusto La Biblia le llama A Jesús Nuestro abogado Dios es el juez Jesús tu abogado Que te defiende Y tú vas Con tu caso Ante el juez Tú no vas A donde este juez Injusto Que era un bandido Y cuando tú vas A ese juez Tú tienes que Como tú vas A un tribunal Y tienes un juez Tú tienes que Hacer tu solicitud O tu argumento Bien organizado Tú no te presentas Con un expediente Es con una hojita En la mano Tú vas con tus abogados Tú vas con tu expediente Bien fundamentado Tus pruebas Tú llevas ¿Cómo se dice En términos legales Aparte de pruebas Tiene otro nombre Tiene otro nombre Por aquí lo puse Le llaman pruebas Otros le llaman Evidencias Esa es la palabra Tú llevas Evidencias Para argumentar Tu causa Para sustentar Tu causa Bueno Igualmente Dios es el juez Jesús es el abogado Que siempre está Intercediendo por ti La Biblia Lo dice Pero tú tienes Que presentar Tu solicitud Ante el juez Bien argumentada ¿Sabes cómo tú Argumentas? ¿Sabes? ¿Cómo tú sustentas? Porque cuál es la constitución De ese juez En Venezuela Usted Un abogado Cuando lleva Una solicitud Dice Porque yo las he visto Ciudadanos juez Pedimos que se haga justicia Porque en el artículo tal De El código tal Y Númeral tal Dice esto Y porque dice esto Debe hacerse esto Y cuando Un abogado Sustenta bien Con los artículos Bien sustentados El juez No tiene para donde agarrar Así usted Igualmente Cuando usted ve Ante el tribunal Del cielo Ante el juez Del cielo Y usted Argumenta Su solicitud Con esta Constitución La cual Dios No puede Vulnerar Así como tampoco Se puede Vulnerar la nuestra Usted puede Alter cielo Que el cielo No vulnera Esta palabra Argumentar Señor Mi solicitud Es Tengo un hijo Que se me fue Y yo argumento Señor Mi solicitud Con este Verso Del salmo Aquí hay un salmo Que dice Oh Mira lo que dice Mateo 7.11 Si vosotros Siendo malos Habéis dar Buenas David a vuestros hijos Cuanto más Vuestro padre Dará cosas buenas A los que la pidan El que no escatimó Romanos 8.32 Ni a su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros Como no nos dará Con él También Todas las cosas Señor Tu palabra Dice en el salmo Tal Verso tal Que no daremos A luz Para maldición Señor Tu palabra Dice que mi casa Y yo serviremos A Dios Señor Tu palabra Dice que la generación De los restos Será bendita Y ellos Poseerán la tierra Que poderoso Es una mujer Orando así Por su hijo Argumentándole a Dios Que es el juez De la tierra Jesús está poniendo Un ejemplo Con los De este juez Injusto Y Jesús está diciendo Cuanto va Vuestro padre Si este juez Injusto Por la insistencia De esta mujer Cuanto va Vuestro padre Que es un juez Justo Le dará Buenas cosas A los que la pidan Tienes que Argumentarle a Dios Tienes que ser insistente Jesús está haciendo Esta parábola Para recordarle a ellos La necesidad De orar siempre Y nunca desmayar De ser insistente Viniste hoy O el martes pasado Orar Y argumentaste a Dios Y te fuiste Y no lo recibiste Vuelve a venir Esta viuda Nunca se desanimó No te desanimes Abraham Dios le hizo Una promesa Y 40 años Después Se la cumplió Con el hijo No sé Cuanto puede Dios Tardar Dándote tu promesa Pero de que te la da Te la da Jesús le dijo Es una necesidad De que ustedes Oren siempre Y nunca desmayen De que le argumentes A Dios Lo que Él ha dicho Sin desmayar Señor tú dijiste Señor tú dijiste Señor tú dijiste Señor tú dijiste Como esa viuda Allí Señor tú dijiste Hazme justicia Tú dijiste Es en tu palabra Tu palabra dice Llega el momento Mi santo En que usted De tanto leer Esas promesas Se las aprende De memoria Ya no tiene que sacar La chuleta Yo recuerdo Una vez que estaba Así muy necesitado De algunas cosas Y busqué mi verso Hice mi chuleta Y estaba orando Y oraba Y oraba Pero después de tanto Leerme la aprendí Y yo podía recitar Quince versos Seguidos A Dios Cada vez que oraba Ya no necesitaba La chuleta No necesitaba sacar La chuletica No Me lo aprendí De memoria La guardé En mi corazón Y sabes que Después de tanto Tiempo orando La vi La promesa Dios lo va a hacer Contigo Cuanto van a empezar A poner en práctica Argumentaria a Dios El Evangelio Cambia Cambia El Evangelio Cambia Cambia Las circunstancias El Evangelio Cambia 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 las vidas Para bien Y para siempre Para siempre El Evangelio Cambia La tristeza Cambia Las comunidades Está cambiando Nuestra nación La mayor experiencia Del cambio Para nuestra Venezuela El cambio Para nuestra Venezuela El Evangelio cambia.